Durante la semana inició en Sonso la inmunización contra COVID-19 a menores entre los 3 y los 11 años, esto después de que el Gobierno Nacional aperturara esta fase en días anteriores. Por ahora, los menores entre este rango de edad solo están siendo vacunados con Sinovac, el inmunológico de origen chino que ha autorizado el Gobierno Nacional para esta fase del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Recibimos 1.292 dosis de vacuna contra el COVID-19 para ser aplicadas a los menores entre 3 y 11 años de edad. Esta semana que está transcurriendo, pues, se realizaron desde la S. Hospital San Juan de Dios dos importantes jornadas, una el martes y la otra el viernes, jornadas donde se aplicó a este tipo de población, se han aplicado más de 700 vacunas. Estas dos jornadas fueron muy concurridas. Tenemos que decirle a la comunidad, pues, que tengamos un poquito de paciencia a la hora de llevar nuestros menores, porque el tema logístico es un poco complejo, porque si bien sabemos y los que han llevado a los menores se dan cuenta de que el trámite administrativo que hay que cumplir es un trámite bastante emborroso. Para los padres o acudientes que han asistido a vacunar a los menores, es acto de responsabilidad para con los niños y los demás inmunizarnos contra el virus. Es muy importante hacerse vacunar a uno para esa enfermedad, así puede estarle uno más tranquilo, ir a los colegios, ir a un centro deportivo, a la iglesia, a todas partes. Porque los niños también merecen lo que merecemos los adultos, hacernos vacunar. La importancia de la vacuna es para poder estar sano y ir a todas partes. Yo invito a los padres de familia que vacunen a sus hijos para poder estar salud, para poder tener salud y ir a todas las partes que queramos. Pues para prevenir el COVID, que se enferme y los invito a todos, a las mamás que hagan vacunar a sus hijos. Desde la Secretaría de Salud Municipal se hace el llamado a que las personas acudan a las jornadas de vacunación que se programan semanalmente, tanto para los menores como para aquellas personas mayores de edad que aún no han acudido a ser inmunizados contra el COVID-19. La invitación sería con una sola pregunta que se le haría a estas personas. ¿Qué estamos esperando? Recordemos que cuando inició la pandemia y que estábamos tan sumamente asustados por las afectaciones que podría tener, era tan incierto, no sabíamos qué iba a pasar, nos iba a llegar a nuestras familias. De hecho, a 40 familias llegó e hizo unas afectaciones tan grandes que difícilmente van a salir de la tristeza por haber perdido un ser querido. ¿Qué estamos esperando si cuando el año pasado se mencionaba de la vacuna, todos estábamos esperando que ojalá llegara para aplicárnosla, para salir de esta situación? ¿Qué estamos esperando para vacunarnos si cuando estábamos encerrados, lo que queríamos era que el gobierno nos diera las vacunas para poder tener una normalidad? Lo que falta es que todos estemos vacunados y tener esa inmunidad que nos pueda contrarrestar ese virus, que va a ser un virus que va a seguir, ese virus no se va a ir. Lo que sí se va a ir es esa debilidad en nuestro cuerpo para la complicación del virus con la vacuna. Según el secretario de Salud, John Jairo Marín, durante la semana se espera la llegada de más vacunas para inmunizar a los habitantes del municipio.